Jesús estaba predicando a la multitud cuando alguien llega a interrumpirle diciendo que ahí afuera estaba su madre y sus hermanos y que querían hablar con él. Bien, este texto usado por los hermanos no católicos para decir que María tuvo más hijos, no reconocen los aspectos puramente lingüísticos y culturales. En el pueblo judío, en la lengua, no existían todas las separaciones que nosotros hacemos, tíos, primos hermanos, primos en segunda y algunos decimos primos hasta en tercera. Sino que todos los de la tribu tenían el trato de hermanos, pero ese disco rayado de los hermanos no católicos no nos interesa. Simplemente lo que Jesús dice que el verdadero parentesco con él no es de la sangre ni es carnal. El verdadero parentesco con él es sobre todo espiritual y de filiación con Dios. Los hermanos, quienes son su madre y sus hermanos, aquellos que hacen la voluntad de Dios, es decir, aquellos que aman. Esos son los verdaderos hermanos de Jesús. Amemos pues y vivamos en este amor.